Número 4, adelantó, 1300, se dio la salida, Hiddle Temple salió último del partidor automático, la bendición fue a buscar punta con el caballo millonario en el tercer puesto, va pasando por la parte de afuera, hermano mío, en el cuarto lugar, Eagle in Love, en el quinto puesto por la parte de afuera, se viene acomodando Griezmann en el último, sigue Hiddle Temple, hermano mío, se fue a la punta en 23 por medio cuerpo, por dentro millonario, lo está restando en el tercero la bendición y como un vendaval por la parte de afuera, viene avanzando, Eagle in Love, adelante se fue, Eagle in Love está pidiendo permiso y se fue a la punta, en el segundo va quedando hermano mío en la parte interior millonario, cuarto va quedando la bendición, cuando faltan los últimos, 550, en la parte del medio, está Eagle in Love en la parte interior millonario, no se rinde, en el tercero está hermano mío, entran en la recta final, adelante se va Eagle in Love, mantiene la delantera por dos cuerpos, en el segundo lugar, hermano mío, está buscando el segundo adentro, está millonario, adelante está Eagle in Love, le está diciendo adiós a esta agrupación, mantiene 10 cuerpos, el segundo es diputado, millonario adentro hermano mío, en la parte de afuera y ahora aparece Competiti Indy, ganó, fácil Eagle in Love, el segundo lugar siempre para millonario, después hermano mío allá, el cuarto pareció ir a Temple sobre Competiti Indy, en el último la bendición. No, no.